Europa enfrenta una cuarta ola de contagios con cifras récords, que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación. Este aumento similar a lo de Estados Unidos se debe a la nueva y súper contagiosa variante Omicron, que junto con la Delta, crean una tormenta perfecta de infecciones. Los estudios sugieren que Omicron es más leve que Delta, con una probabilidad del 30 al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que un aumento en los casos en Europa empujará los sistemas de salud al borde del colapso frente a un tsunami de infecciones. La presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, sino que también una gran cantidad de trabajadores de la salud se están enfermando. Francia ha reportado el número más alto de casos nuevos diarios de COVID-19 en Europa y las autoridades francesas pronostican que en enero la variante Omicron será la dominante, con posiblemente 250.000 contagios diarios. Hice un cálculo rápido antes de esta sesión y esto significa que durante todo el día, toda la noche, más de dos personas dan positivo con el coronavirus cada segundo. Pero Francia no fue la única que batió récords. Italia, Grecia, Portugal e Inglaterra también registraron máximos históricos. Por eso muchos países volvieron o pronto volverán a imponer duras restricciones o toques de queda. Ya las celebraciones para la Nochevieja fueron canceladas en casi todas las ciudades. Largas son las filas para recibir las dosis de refuerzo o simplemente una prueba anti-COVID-19. Alemania ordenó a los no vacunados que permanezcan en sus casas. Una decisión que sucesivamente ha llevado a una repentina reducción de contagios en el país. Entretanto, el Reino Unido, a pesar de un aplastante aumento de casos en las últimas semanas, decidió por ahora no tomar ninguna medida restrictiva y seguirá monitoreando la situación. Jacopo Luzzi, Bosque de América, Europa.